Buenas noches, el placer es mío, muchas gracias por la comunicación. Bueno, doctor, a ver, queremos conocer las últimas novedades. ¿Qué hay con relación a este tema tan nombrado públicamente, que es el caso de Telechea? Bueno, lo que puedo decirle al momento es lo que estamos notificados e informados oficialmente y que es que en el día de anteayer, el martes a la mañana, fue recibido en el laboratorio antropológico y genético del EAF, del equipo argentino Antropología Forense en Buenos Aires, el material óseo, el cráneo hallado, eso fue por disposición de la UFI Delitos Especiales de acá, de San Juan, que es la competente en la investigación del hallazgo y a raíz de un pedido del juez federal Leopoldo Rao Gallo, motivado en también un pedido del fiscal federal, el doctor Francisco Maldonado. Y en horas de la noche del martes pasado, fueron ya extraídas muestras de sangre en el laboratorio del EAF, del equipo argentino Antropología Forense, pero en la ciudad de Córdoba, allí este ONG, esta organización mundialmente conocida, tiene un laboratorio genético y allí los hijos de Telechea que residen precisamente en esa ciudad se sometieron a la extracción. Eso nos pone más cerca de una definición por cuanto ya está determinado el código genético del cráneo, eso lo hizo el Cuerpo Forense y Criminológico del Ministerio Público de Mendoza, y bueno, con estos dos pasos que quedan, determinar el código o el patrón genético de Telechea, bueno, quedaría el tercer paso que es la pericia de contraste o de comparación entre ambos perfiles genéticos, para poder descartar o confirmar que se trate de Raúl Telechea, el cráneo de edad. Para conocer definitivamente la identidad de ese cráneo, estamos hablando de qué tiempo, doctor, con todos estos estudios que usted nos está contando. Bueno, ahí la identidad del cráneo es más complejo, lo que nosotros tenemos en miras de que se produzca la semana próxima o 10 días más aproximadamente, eso es lo que estimamos, es que se confirme o se descarte la identidad del cráneo con la de Telechea. Ya conocer, a ver, si esa identidad no se confirma, estando a su pregunta, saber la identidad del cráneo, bueno, eso llevará mucho más tiempo, no sé si soy claro. Sí, sí, perfecto. Lo que se va a determinar pronto es si se trata de Raúl Telechea, que es la primer comparación con un código genético que se va a hacer. Si no es compatible, si no son compatibles ambos perfiles genéticos, bueno, determinar la identidad del cráneo le llevará a la justicia provincial otro tiempo, que obviamente no lo podemos mensurar, pero lo que sí nosotros tenemos expectativas de poder confirmar o descartar, en ambos casos es sumamente importante porque, bueno, por estos momentos la familia está en un estado de ansiedad porque hay muchos elementos que coinciden, pero bueno, no hay ningún tipo de certeza acerca de que se trate de Telechea. Y eso en una semana o 10 días entendemos nosotros que eso puede estar ya disponible, esa información. ¿El inicio o la fecha estimada del juicio oral, el inicio de este juicio, ¿depende de los resultados de estos estudios que se están haciendo? Claro, en principio no, depende mucho más de la agenda del tribunal, agenda del tribunal que, bueno, en el día de ayer hemos tenido la notificación, todas las partes de que ya se ha aceptado la prueba ofrecida en la situación a juicio y eso es un elemento muy importante para poder contar con una fecha de inicio del debate. Lógicamente que esta circunstancia del cráneo, formalmente, si bien formalmente, no está supeditando el inicio del debate, no está demorando el inicio del debate, bueno, todos deberíamos entender que, bueno, el tribunal, conociendo como conoce esta investigación que lleva adelante la justicia provincial, bueno, es de esperar que mantenga o que tenga todavía, digamos, no defina el inicio del debate a las resultas de lo que pueda llegar a implicar, no la identidad del cráneo, como dije recién, sino si se trata, en definitiva, sí o no, de telechea. Porque en el caso de que se trate de telechea, bueno, aún haya empezado el debate, vamos a pedir una instrucción suplementaria justamente por lo que queda pendiente. Es decir, si se llegare a constatar de que se trata de telechea, bueno, la querella, yo presumo que también la fiscalía va a pedir que se active lo que ya hemos solicitado, que es una prueba balística y una prueba entomológica para determinar o para ahondar algo que ya está explicitado tanto en el informe antropológico de San Juan como en el que se hizo en Mendoza, que es que el cráneo es compatible con la situación de desentierro previo, ¿está bien?, de haber estado enterrado y luego haber estado sumergido. Entonces, si se llegara a tratar de los restos del ingeniero telechea, bueno, en ese caso necesitaríamos esa instrucción suplementaria para producir esa prueba que arroje más elementos acerca de, bueno, no solo de la problemática balística que le decía recién, sino también qué pasó con el cráneo en estos 18 años. Insisto, todo eso al solo conjetura, ¿no?, al solo planteo hipotético. Para finalizar la nota, doctor, según conocimos públicamente, lo aclaro públicamente, el cráneo hallado presentaba un disparo a la altura de la nuca, o sea, aparentemente esa persona murió de muerte violenta por un balazo. ¿Esto en qué incidiría en la causa telechea? La forma de muerte, por ejemplo, ¿en qué incidiría? Bueno, principalmente en la necesidad de recalificar el delito, porque si bien en este momento lo que se lleva a juicio es la desaparición forzada de Raúl Félix Telechea en la versión del tipo penal básico, si se llegase a comprobar esa situación que usted está diciendo, pasaríamos al mismo tipo penal, pero a su figura calificada, es decir, a su figura agravada por el resultado de muerte. En este momento la acusación, los procesamientos y toda la investigación que se dio en la justicia federal se hizo en relación a la sospecha de la desaparición forzada en el plano en el que uno no sabe el destino de la víctima. Pero si el destino llega a comprobarse como un destino de muerte, y para eso sirve la prueba balística, en ese caso hay un impacto muy fuerte en la necesaria recalificación, como dije, porque ya sería una desaparición forzada, agravada por el resultado de muerte. Exactamente. Doctor Corrado Suárez, le agradecemos la predisposición que siempre tiene para con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, le agradecido soy yo. Que tengan buenas noches. Gracias. El doctor Corrado Suárez, entonces, abogado de la familia Telechea, aclarando algunos detalles, últimos detalles que se han conocido en la causa, y que seguramente van a llevar de ser comprobados, esa es la palabra, de ser comprobados a un pronto inicio del juicio.